Es un león, 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 es un león, león, león Coquilí, 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 Coquilí Tienes una prueba tan buena que hasta Zidane lloraría Yo si fuera del bosque seguro te ficharía Porque en la banda izquierda no hay como tú con garantía Es un león, 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 es un león, león, león Coquilí, 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 Coquilí Coquilí, 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 Coquilí